Dos violentos sucesos acudieron al sur de Veracruz en las últimas 24 horas. Las autoridades locales reportaron el hallazgo de un cuerpo desmembrado en Ixuatlán y el asesinato de un taxista en Minatitlán, eventos que han generado una intensa movilización policial. Vecinos de la colonia Santa María, en Wixatlán, alertaron sobre una bolsa negra sospechosa en la calle principal. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron el macabro hallazgo de restos humanos desmembrados. La Fiscalía General del Estado ya investiga el caso. En un incidente separado en Minatitlán, el taxista Carlos N. fue atacado fatalmente mientras se encontraba en su vehículo estacionado en la colonia Nueva Mina. Según testigos, dos sujetos en motocicleta perpetraron el ataque. Hasta el momento, las autoridades no reportan detenidos por ninguno de los dos casos. Los cuerpos de seguridad mantienen las investigaciones en curso para esclarecer estos hechos violentos que han conmocionado a la región. Gracias. 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 Gracias.